Comenzaron las primeras diligencias por la investigación que se inició tras la querella por el delito de abuso sexual presentada contra Cristian Campos. El juzgado del crimen ya despachó la citación para que la denunciante, Rafaela Di Girolamo, preste declaración. Se inicia así la primera ronda de interrogatorios, mientras el actor, a través de una declaración pública, negó tajantemente la acusación. El informe es de Carolina Acuña. Tu historia y la narrativa de los abusos y la reparación un poco de la emocionalidad que a veces entrampa la vida cuando hay dolores tan grandes. Octubre del 2022, la psicóloga Rafaela Di Girolamo publicó este video en su cuenta de Instagram. En completa reserva, en ese mismo periodo, iniciaba un camino que finalmente, el 26 de marzo pasado, derivó en una querella por abuso sexual que apunta directamente al reconocido actor y director de teatro, Cristian Campos. Sin entrar en detalle, le puedo decir que él sabe y fue informado de esta situación de hace bastante más de un año atrás. Él supo que estaba este relato y esta situación de daño y abuso que se habría producido en la infancia de Rafaela. Él lo conoce de hace bastante tiempo atrás, así que él conoce incluso con cierto detalle los antecedentes. La querella fue acogida a tramitación por el 34 juzgado del crimen de Santiago y revela los antecedentes de una acusación que hasta ahora se había mantenido en silencio. La investigación ya suma las primeras diligencias. Rafaela Tiguirolamo fue citada a declarar testimonio clave en medio de un caso que se ha indagado en la justicia antigua, ya que los hechos denunciados habrían ocurrido antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. Toda la prueba está disponible. No hay testigos que hayan fallecido, no hay elementos de prueba que no estén. Está todo a la vista y por lo tanto esto se va a poder investigar a efectos prácticos igual como si esto hubiera ocurrido ayer. Esta historia comenzó a escribirse en la década de los 80. La hoy psicóloga tenía 6 años cuando Cristian Campos se convirtió en la pareja de su mamá Claudia de Tiguirolamo. Estaban en Lira, nos íbamos caminando, hacía Providencia, pasábamos cara a la hija de ella que estaba en un jardín infantil y poco a poco ahí se fue transformando en realidad esta historia de amor. En 1986 el actor Cristian Campos decidió viajar junto a su mujer, la también actriz Claudia de Tiguirolamo, a Austin, Estados Unidos. La guagua es para cualquier minuto en realidad porque está lista y la estamos esperando todos con muchas ganas ya de que nazca luego. Antonio y Pedro fueron frutos de este matrimonio que en 1995, cuando Rafaela tenía 17 años, tuvo un quiebre definitivo. Fue un quiebre importante en mi vida y los hijos se transformaron en primerísima prioridad. Casi tres décadas después se conoce públicamente esta acusación que a las pocas horas y a través de este comunicado fue respaldada por la familia de Tiguirolamo. Hace un tiempo atrás, gracias a la valentía y entereza de Rafaela de Tiguirolamo, nos enteramos de su abuso sexual reiterado cometido por parte de Cristian Campos. Este abuso comenzó a los 13 años, cuando ella era menor de edad y se prolongó hasta sus 16, 17 años, mientras él era parte de la familia y padre de sus hermanos. Carta que Pedro y Antonio Campos, hermanos de Rafaela e hijos del actor denunciado, compartieron en sus redes sociales. Público respaldo quiere con su padre, en medio de una acusación que se judicializará, pese a que los años transcurridos por las reglas de prescripción, hacen que los delitos que se acusan, incluso de ser acreditados, puedan no ser sancionados. Que se quiere que desde el punto de vista simbólico, esto se determine la veracidad de los hechos por un tercero. Cristian Campos no ha reaparecido públicamente, renunció una vez conocida esta denuncia a sus próximas presentaciones como actor. De manera escrita hace unos días, entregó su versión descartando tajantemente la acusación que hoy lo golpea. Quienes me conocen saben que soy un buen hombre, y he hecho siempre un esfuerzo por llevar una vida limpia, lo más empática y amorosa posible. No soy un mal bicho, y no merezco ser acusado de tal. Ante esta repugnante y dañina injusticia, me defenderé con todas mis fuerzas, no solo por mí, sino por mi familia, mis amigos y todos quienes me han manifestado su profundo apoyo en estos momentos. De manera que esta injusticia que tanto dolor nos ha provocado, no quede impune. Solicitamos formalmente una entrevista con el actor y su defensa, sin embargo, por ahora no emitirán declaraciones. Una indagatoria que se mantendrá bajo reserva, pese al tiempo transcurrido, se investigará los hechos de igual manera. En los próximos días, es el propio Cristian Campos el que sería citado a declarar en una investigación que podría resultar clave para definir el escenario judicial futuro de esta denuncia. ¡Gracias!